Bueno, muy buenos días. Siendo las 10 horas con 19 minutos, damos inicio a esta sesión ordinaria número 12 de la Comisión Permanente de Tránsito y Protección Civil. Como primer punto del orden del día es la verificación del quórum legal, por lo cual procedo a dar lectura a la asistencia, el licenciado Ernesto Sánchez Sánchez, regidor vocal, no se encuentra presente. Recibí un oficio del regidor Ernesto el día de hoy a las 9.42 de la mañana, en donde me manifiesta que por asuntos agendados con anterioridad no le es posible presentarse a esta sesión. Asimismo, recibí un oficio de justificación el día 17 de agosto a las 11.13 horas de la regidora Marisol Mendoza Pinto, en donde me manifiesta que por compromisos adquiridos con anterioridad no le es posible estar presente para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. La regidora Sara Moreno Ramírez, presente, y la de la voz, Tania Magdalena Bernardino Juárez. Somos cuatro integrantes de esta comisión y estamos presentes dos de los cuatro integrantes, por lo tanto no tenemos cónum legal para poder sesionar. Les hago de conocimiento, nos acompaña también la licenciada Amaranta, muchas gracias, asesor jurídico. Hicimos la convocatoria desde el día 10 de agosto, fue recibida en sala de regidores, 10 de agosto a las 14 horas, fue recibida esta convocatoria para que fuera agendada en las agendas de los respectivos regidores de este ayuntamiento, es decir, fue agendada con ocho días, ocho días de anticipación para que pudiera ser agendado en las propias agendas. Pues bueno, comentarles también que dentro de las propias agendas de los regidores el día de hoy y en la agenda que llevamos cada uno de nosotros el día de hoy no hay una comisión más agendada en este horario para la cual se pudiera cruzar en relación a los trabajos que venimos realizando. Y siendo así, poniendo los antecedentes correspondientes, someto a consideración de esta comisión la aprobación de la justificación de estas dos sin asistencia, si tienen a bien aprobarlas, les pido lo manifiesten levantando su mano. Quedan aprobadas y como no podemos sesionar, me gustaría que pudiéramos agendar una nueva fecha, pudiéramos dentro de la agenda que tenemos ya ir buscando que los temas puedan salir lo antes posible. Estamos tratando de reactivar los temas que quedaron pendientes del regidor Joel Salvador que tenía en esta comisión ya atornados y que son muchos los pendientes que se tienen en esta comisión y que se han venido retrasando, que están atorados. Hoy precisamente quería brindarles el informe de cómo vamos y de lo que pretendemos hacer para poderlos sacar adelante. Por lo cual considero que es importante que a la brevedad posible podamos ya darle seguimiento y darle salida a cada uno de ellos. Regidora, ¿saben? No sé cómo está su agenda para poder... Mira, la semana que entra pudiera ser el martes, porque el lunes tenemos comisión de Hacienda a las 9 o el lunes, no sé por las fechas... ¿El lunes no hay nada agendado hoy? Ok. Yo tengo una reunión con un ciudadano a las 11, pero de ahí en más estoy disponible con mucho gusto. Si usted le gusta a las 10 o a las 12. No sé, en base a sus horarios. Lo que pasa es que vamos a agotar este tema y vamos a continuar también dentro de la misma comisión, pero con la comisión de reglamentos para el estudio del reglamento interior. Entonces sí serían dos sesiones continuas y nos llevaría un poquito más de tiempo, aproximadamente entre dos y tres horas. En ese sentido, pues sí me gustaría, ya sé que la agendemos a las 9 de la mañana para desocuparnos a las 11 o que la agendemos a las 12 del día para desocuparnos alrededor de las 2 o las 3 de la tarde. Sin ningún problema, a las 9 o a las 12, con mucho gusto. Al horario que ustedes decidan estaría. Sería el día martes y les estaríamos convocando a través de oficio la hora y el lugar en donde se llevaría a cabo la sesión. De acuerdo, pues bueno. Sin más temas entonces, por poder agotar en esta sesión, damos por clausurada esta sesión, siendo las 10 con 25 minutos, del día 18 de agosto del año 2023 en esta sala, María Elena Lárez. Muchas gracias por su asistencia, regidora. Muchas gracias por su apoyo, licenciada Maranta. Y pues vamos a seguir intentando sacar adelante los temas de esta comisión.